¡Suscríbete al canal! De pato, al principio de un video, puedes enviarme un video a cualquiera de mis redes sociales comprando con el código gorila soviético en Fortnite. Hablando de códigos, pueden usar el código pato en scoffgaming para un control profesional con descuento. Por último, las estadísticas dicen que todos los que ven estos videos, nadie está suscrito. Así que suscríbanse y activen la campanita ahora mismo para que Lana Rhodes les pegue el trompetón digno del Olimpo solo por suscribirse. ¡Puta, qué ofertón! Como pueden ver en el título, hermanos, jugadas estúpidas que todos hemos hecho, pero el día de hoy en el gorila vamos a romper la cuarta pared. Bueno, siempre la rompemos, pero vamos a romper la cuarta pared de la producción porque los vamos a llevar a un paraíso de emociones con la producción del día de hoy. La verdad, no, nuestra calidad es una basura, pero vamos a comenzar con el video del día de hoy de jugadas estúpidas. Número 6. Una jugada pendeja que todos hemos cometido alguna vez es pelear el cofre. Tú ya viste al cabrón, sabes que va 400 kilómetros enfrente de ti, sabes que el güey te va a ganar el cofre y que te va a funar, pero tú decides, así una neurona en tu cabeza falla, te vuelves un simio por unos cuantos segundos y dices, le voy a ir a pelear el cofre. Pero, ¿qué pasaría si alguien hiciera esta jugada en un mundial? Bienvenidos a World Cup 2022, así es hermanos, tuvieron que pasar dos grandes años para que estuviéramos aquí. Finalmente, después de dos años de espera, de mucho cobicho, logramos hacer una World Cup y tenemos a los mejores jugadores del mundo. Así que vamos a enfocar en esta primera partida a Face Don Ramón, que apenas está aterrizando, lo vimos mucho tiempo en los qualifiers, le costó mucho trabajo llegar aquí y vamos a ver cuál es la primera jugada que se va a aventar este gran crack. Cuando ves a alguien no te has preguntado, ¿qué sucede en su cabeza? No mames, ese güey me va a ganar el cofre, ¿o no? No, yo creo que sí llego, sí, 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 lo que voy a hacer es, voy a llegar, lo voy a matar a Pico, todos me van a aplaudir, mi mamá va a estar bien orgullosa, ja, y voy a salir en Twitter, así ninja va a poner, ja, lo mató a Pico, qué cagado, sí, eso voy a hacer, el día de hoy, después de mucho esfuerzo, mi carrera de vendedor de dulces en Oaxaca se va a acabar. ¡Kalusha! ¡Pendejo! ¿Qué hizo güey? ¿Qué hizo? Se ve que no ve, tácticas colosales, ¡Kalusha! Número 5 En esta temporada, con la llegada del tanque de gasolina, han ocurrido muchas tragedias, muchos niños se han volado la mano, como los niños que se truenan un cohete en Navidad y terminan ahí de, ah, mi manita, mi manita. Bien puto. Así ha pasado, pero con extremidades de tus skins favoritas, y esto se viene repitiendo desde hace mucho tiempo, pero antes era con cohetes, pero el día de hoy, estas desgracias ocurren día a día por compañeros de equipo pendejos que le disparan al tanque de gas cuando estás justo al lado de él. ¡Miren, miren, miren! No les dije equipo, pero me traje un gas can, ahorita vamos a quemar a Buga, ¡Este que está ahí es Buga! ¡Yo dijo el narrador, me quité el audífono y hice trampa! ¡Vamos a matarlo! ¡Ábreme, ábreme, dítame, dítame, dítame! ¡No, no, no, aguanta cabrón, nos van a sniper! ¡No, no, Drip, hazme caso! ¡Voy a explotar! ¡Voy a explotar! Número 4 Poner tu cubito, poner tu culito calientito en esa gran caja que te va a proteger, pero ¿qué pasa cuando estás llegando a la zona y a tu compañero especialito se le ocurre disparar a la gente que ya llegó? ¡Así es! Media Lobby te va a hacer un bucaque, tú vas a hacer Lana Rhodes y lo demás se los dejo a su imaginación en la siguiente jugada, pendeja. ¡A huevo ya! ¡El día de duos de mundial! ¡Ayer quedé top 99, pero aún así estoy muy orgulloso! ¡Me morí en las partidas de caída todas, pero ya con mi equipo vamos a ganar! ¡Ya casi top 25! ¡Creo que esta puede ser! ¡Esta puede ser la partida de trios que podemos ganar! ¡No mames! Se ve que mi equipo está pensando un buen de cosas y yo me estoy haciendo bien pendejo ¡Ya vamos a llegar a la zona! ¡Mira, ya hay unos! ¡Dispárales, dispárales, dispárales! ¡Noooo! ¡Gracias! 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 Número 3 Y ambos terminan valiendo madre Solo por el orgullo del daño de una mini A huevo Tremenda partida de 25 kills Yo creo que si no soy un simio Llego a las 30 Ah picho perro Me quito 25 y estamos rotando Tengo dos opciones Me voy a la zona o me quedo a pelear O me voy a la zona y me giro ahí y luego lo peleo Cuando ves a alguien no te has preguntado ¿Qué sucede en su cabeza? Modo simio activado Sniper monkey Ok me voy a quedar aquí Ahorita lo mato rápido Nadie me quita mis 25 de mini Eso es lo que voy a hacer A ver pelea pinche perro Soy un pinche simio Esperen así soy yo el narrador de nuevo ¿Qué pasaría si hubiera una segunda jugada pendeja? A ver a ver esperen Imagínense que no termina la pelea El vato que está dentro del cubo tiene 0 de ping Y nunca le reemplazan la pared Aquí tenemos Otra jugada pendeja Cuando te quedas 20 años campeando en la zona Y peleando con el guay que te disparó Y te quitó tu mini Y nunca vas a salir de la zona Porque se están agarrando chingazos infinitos Y ambos van a quedar como estúpidos A huevo Ahorita le reemplazo la pared Y en corto ya me voy a la zona con sus materiales Como que tiene 0 de ping A ver lo voy a volver a intentar No mames No le reemplazo Me voy a la zona me quedo aquí No 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 es que yo soy aquí Si me voy a la zona de seguro me va a intentar Me van a matar la partida Número 1 En la siguiente jugada pendeja Tenemos ese momento En el que estás peleando con escopetas Le pegaste 3 en el zapato En la agujeta de la skin de travieso Le pegaste 3 Ese wey con su escopeta de vaqueritos Te pegó 190 Y se te hace una buena idea Empezar a spamear tu rifle de asalto en el cubo Como un simio Para según tu entrar Y pegarle 30 headshots de 100 de vida a cada uno Que es lo que va a pasar Que te van a dejar empalado Te van a dejar como trooper afuera de Tatooine Solo que a ti no te van a poner el casco Te van a poner tu c*** No mames me pegó 190 Pero yo le pegué uno A ver a ver a ver Vamos a hacer matemáticas 190 yo estoy haciendo A 10 de vida no Estoy pensando puras pendejadas Soy un idiota Soy un simio estúpido A ver El está Si está a 200 Se va a quedar A 199 Si me meto al cubo con AR Y le pego puro headshot de 46 Como con Con un chingo de disparo se muere Pero yo creo que si Si sale Si sale Si sale Ya me motive Ya me motive Cabrón Para terminar este video Para terminar este video hermanos Quiero agradecer al sponsor Al patrocinador de este video Que es 1xbet La casa de apuestas más confiable Con los coeficientes más altos Y pagos garantizados Aparte de que ustedes Si usan el código gorila soviético Al registrarte Lo tienes en pantalla Puedes obtener un bono De hasta 130 dólares Recuerdo que este servicio Y las apuestas son para mayores de edad Así que si vas en la secundaria No te gastes tu dinero Compañerito Porque tus papás Te van a meter una vergüenza Solo para mayores de edad 1xbet Gracias por patrocinar este video Hermanos Espero que les haya encantado Y de verdad Es un honor Comentar para todos ustedes Una vez más Nos partimos la madre horrible Para hacer este video Porque somos muy graciosos Pero a veces nos cuesta trabajo Hacer los chistes Así que Dejen su likezote Porque no No lo merecemos Y también recuerden Comparar con código gorila soviético También Importantísimo Apoyar a la gente Detrás de cámaras del gorila Porque si es Atrás del monitor de pato Hay un wey Sosteniendo carteles Con las cosas que tengo que decir Y ese es el buen Drip En edición de video Y del otro lado En el otro monitor En la esquina Tengo en un sótano A dos grandes amigos Que hacen las miniaturas Los tengo esclavizados ahí Así que Para que vean la luz del sol Un ratito Vayan a seguirlos A sus redes sociales Nos vemos en el siguiente video Los quiero mucho Adiós ¡H convince 24 moving ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!